Oye, pa, voy a hundirme hasta morir. ¿Me das un segundo? Sí, ¿qué quieres, hijo? Me equivoqué con Stosh. Es un gran chico, y será un honor si viene a mi funeral respetuoso. Oso, ¿entiendes? Oh, hijo. Bueno, llegó la hora de que me vaya a la aventura máxima. Mi único hijo está muerto. Muerto. ¡No estoy muerto! Solo caí en otra habitación, y el casco de coco está aquí dentro. ¡Ah! ¡Qué alegría! ¡Ya voy! Hay un montón de heno donde aterrizar ahí, así que la próxima vez que salden, no olviden eso. ¡El casco de coco! ¿Y bien, pa? ¿Por qué no tienes tú el honor? Oh, será un placer. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muy bien! Oye, Stosh. Ya me pareces un tipo completamente diferente. Viendo cuán armados están tus guardias, y lo débil que es mi equipo. Oh, la verdad, villano, es que a esta altura podrías habernos destruido completamente. ¡Al fin lo tengo! ¡Al fin lo tengo! ¡Al fin es mío! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Siento un gran poder surgiendo dentro de mí! ¡Ah! ¡Estoy condenado! ¡Caracoles! ¡Cualquiera que use este viejo casco es invencible! ¡Atención todos! ¡Acabo de hacer un gran descubrimiento! ¿Qué está sucediendo aquí? Lo siento, amor. Estas cosas pasan, ¿ok? Siempre he sido malvado, Gale. Ahora deme el casco de coco, o destruiré a tu hijo y a su banda. ¡No le des el casco, pa! ¡Es por lo que has luchado toda tu vida! Entregar esto no significa nada, porque mi familia es mi verdadero tesoro. ¿Por qué no te casas con él si lo amas tanto? ¡Es mío! ¡Es todo mío! ¡Perry, disparales! Lo lamento, nena. ¡No debes dudar, Perry! ¡Dispárales! Hijo, quiero disculparme. Lo lamento. Al parecer, Stosh, sí, quería asesinarte. ¡Descuida, pa! ¡Hacemos esto todo el tiempo! Jug, Jug, usa esos hábiles pies-manos de mono y desátame. ¡Oh, claro! Tengo que hacer estallar ese tritón. ¡Claro! El canto del tritón. Bueno, ¿dónde está el gatillo aquí? ¡Oh, oh! ¡Lo encontré! Perry, te lo aseguro. Puedes tener algo mejor. Tú eres guapo. Ella es una sucia rata aérea. Oye, Stosh, dime qué tal se siente esto. ¡Oh, mi agonía! ¡Oh, mis aídos! ¡Oh, no puedo! ¡Sáqueme de aquí, por favor! ¡Ah, debemos salir de aquí! ¡Hey! ¡Lo siento, Acuarius! ¡Sin rencores, ¿cierto? ¡Tendrás noticias de mi abogado marino! ¡Qué bueno que no haya destrozado tu cabeza! Es que creo que eres bonita. ¡Oh, y es imposible estar enojada contigo! ¡Cuánto lo siento! ¡No conseguimos el casco de Coco, pa! Hijo, he tenido la mejor aventura de mi vida y he podido vivirla junto a ti. Ahora sí, ya puedo retirarme y estar relajado. ¡Sí! ¡Déjame mostrarte algo que te ayudará a relajarte! ¡Ah, es terapéutico!